... Luz verde al proyecto de ley para declarar parque natural a los abinares de la Arlanza. Ha sido aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Va a tener una superficie este parque natural de 39.500 hectáreas y afectará a 21 municipios. Todo lo que sea poner en valor el lugar, pues bienvenido sea. Es una marca de calidad, es un prestigio. Sobre todo para el turismo y para la zona. Sería un revulsivo, desde luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Partido Socialista remete contra el nuevo modelo de ordenación de la sanidad en las zonas rurales. En las próximas semanas va a mantener encuentros con los alcaldes de la provincia para plantear alternativas. Las zonas rurales acusan al Partido Popular y a Ciudadanos de intentar desmantelar este servicio público. Hay un desconocimiento muy importante de lo que es el territorio, de lo que son nuestras costumbres y nuestra forma de vivir. Nuestra identidad no va a acabar con ella. Las ideas de un iluminado, y lo digo bien claro, del iluminado del señor Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. En Burgos, las asociaciones de toda Castilla y León se han reunido y han realizado una marcha para dar a conocer sus reivindicaciones. Hoy su Día Mundial se centra en la prevención del suicidio. Por ello, hoy quieren recordar que las administraciones destinen más recursos al cuidado de la salud ya desde los servicios de atención primaria. La nueva escuela infantil Río Vena entrará en funcionamiento en septiembre de 2021. El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado hoy los pliegos para la demolición y construcción del nuevo edificio, que tendrá capacidad para 102 niños. He tratado de hacer un edificio que consuma muy poco, es decir, tenemos que gastar la energía que realmente se necesita, y no más un edificio seguro, un edificio versátil. En deportes, entre otros muchos temas, hoy les vamos a hablar del Campofrío Maratón Burgos, que está batiendo récord en las inscripciones. Más de 1.800 corredores van a participar en la prueba, la cifra más alta desde su inicio. La carrera se disputará este domingo 13 de octubre, con salida desde el Paseo de Atapuerca. El objetivo es que la gente venga, conozca la ciudad, conozca Burgos, conozca nuestras calles, y a partir de ahí el nivel competitivo de la prueba creo que va cogiendo cada vez más trascendencia. Mañana viernes de nuevo será una jornada soleada con temperaturas más altas que hoy. Los termómetros van a subir hasta los 28 grados en el norte, y el fin de semana se presenta también con temperaturas muy agradables, aunque eso sí, aumentará la nubosidad del sábado. El Partido Socialista iniciará una serie de encuentros con los alcaldes de la provincia para plantear alternativas al plan de ordenación de la atención primaria de la Junta. Acusan a Partido Popular y a Ciudadanos de intentar desmantelar la sanidad rural. Aseguran que Burgos será la provincia más afectada y no dudan que habrá cierre de consultorios. 771 pueblos de Burgos no superan los 50 habitantes. Esos núcleos tienen 230 consultorios a los que acuden 14.671 personas. Son las cuentas que ha hecho el PSOE. Aseguran que Burgos sería la provincia más afectada por los planes de la Consejería de Sanidad sobre el polímico proyecto de reordenación de la atención primaria. Y no vamos a aceptar el desmantelamiento de la sanidad en el medio rural ni el recorte de servicios solo porque al señor Mañueco y al señor Igea crean que las personas que viven en los pueblos son de diferente categoría, tienen menos derecho. Esto es inaceptable, entendemos además que es un experimento abocado al fracaso. Por eso exigen la paralización inmediata de ese proyecto que el PSOE denomina Plan de Fusión y Cierre de Consultorios y que el hermano forme parte de esa primera experiencia piloto. El director general de Planificación Sanitaria, Alfonso Montero, que pretende arrancar el pilotaje en la zona básica de salud de Lerma. Pretende hacerlo sin ni siquiera comunicárselo a Miguel Ángel Rococo, el alcalde de Lerma. Y pretende hacerlo parece que con nocturnidad y elevosía. Le piden al presidente de la Junta que desautoricen las declaraciones de los responsables de sanidad. Son especialmente críticos con el vicepresidente Francisco Igea. Un desconocimiento muy importante de lo que es el territorio, de lo que son nuestras costumbres y nuestra forma de vivir. Nuestra identidad no va a acabar con ella. Las ideas de un iluminado, y lo digo bien claro, del iluminado del señor Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. El 15 de octubre se celebrará la reunión del Consejo de Salud de Lerma. Un día después el PSOE comenzará un calendario de encuentros para buscar alternativas y acusará a la diputación de ser la correa de transmisión de la Junta. Las urgencias de ginecología en el Hospital Comarcal de Aranda estarán cubiertas al menos hasta el 15 de octubre. Esa es la conclusión del encuentro mantenido entre la Coordinadora por la Sanidad Ribereña y el gerente del Hospital Universitario. Ahora, el Santo Reyes cuenta con cuatro ginecólogos y el refuerzo de especialistas de Burgos. La solución es eventual y la meta es cubrir las seis plazas del hospital. Para ello existe un decreto de movilidad forzosa, una medida que el gerente espera no tener que aplicar. En todo momento habló de diálogo, en mantener el diálogo con nosotros, que no solamente que la sanidad, nos lo dijo por activa y por pasiva, no solamente es cosa de médicos, es cosa del sistema, es cosa de médicos, es cosa del paciente. En plena polémica por las subvenciones del Ayuntamiento de Burgos a los vuelos desde Villafría, la patronal burgalesa asegura que la aerolínea valenciana Ocean Group estaría interesada en operar desde Burgos. Lo dijo anoche la secretaria general de FAE en Noticias 8. Quiere implantarse en Burgos, parece que de momento no necesitaría ayudas. En principio, cuando salga de nuevo el concurso que tiene ahora el Nostrum, podría participar, pero según nos comentaban, tendrían muchísimos más destinos dentro de España y también en Europa. La empresa burgalesa Asti refuerza su presencia en Europa Central mediante la compra de la alemana InSystems. Con 66 trabajadores, está especializada en el desarrollo de robots móviles sobre guiado natural. Con esta compra, el grupo Asti amplía su plantilla hasta los 300 empleados. La escuela infantil Río Vena entrará en funcionamiento en septiembre de 2021. Esta mañana el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado los pliegos para los proyectos de demolición y construcción del nuevo edificio. Necesitará una inversión de 2.300.000 euros y podrá acoger a 102 escolares entre los 0 y los 3 años. La antigua guardería Río Vena dejó de funcionar hace 10 años. En septiembre de 2021 volverá a llenarse de niños, 102 de entre 0 y 3 años. Será el primer edificio municipal de consumo casi nulo. Una reducción del consumo energético de en torno entre el 70 y el 90% del consumo que tendría un edificio equivalente proyectado y construido con los estándares de la normativa actual en España. El Ayuntamiento espera licitar las obras antes de que termine el año. El proyecto de demolición se alargará durante cuatro meses y el de construcción durante 15. Las aulas que tienen son extensibles, ampliables, combinables entre sí, hasta la zona de comedor y sala polivalente que del mismo modo también se pueden conjugar, funcionar conjuntas o de manera separada. Será para muchos niños como su segunda casa. Por eso el edificio se ha diseñado buscando el confort, la seguridad y la funcionalidad, siguiendo la metodología Passive House. Es un edificio que digamos es confortablemente caliente en invierno y agradablemente fresco en verano. Será construido con una carpintería mixta de madera y aluminio, triple aislamiento y dispondrá de un sistema de ventilación mecánica. Toda la carpintería exterior y toda la carpintería interior va a tener un acabado hacia el interior de madera, apoyando también esa dimensión cálida y acogedora del espacio. Requerirá una inversión de 2,3 millones de euros. No se puede privatizar el plantillo sin tener en cuenta a la oposición. Esa es la respuesta que han dado Partido Popular y Podemos al rechazo por parte del equipo de gobierno municipal a las alegaciones presentadas a la cesión del estadio al Burgos Club de Fútbol. La oposición no se siente escuchada. PP y Podemos presentaron alegaciones a la cesión del plantillo. Todas han sido rechazadas por el equipo de gobierno. Lo que no puede ser es que algo tan de sentido común como lo que hemos pedido la mayoría de los grupos municipales, hoy se tome acuerdo de desestimarlo y de no atender algo imprescindible. El Partido Socialista y Daniel de la Rosa se han empeñado en darle las llaves del estadio municipal del plantillo al Burgos Club de Fútbol sin contar absolutamente con nadie. El PSOE justifica que no era el momento de atender esas alegaciones, que el servicio de deportes está trabajando en un pliego en el que sí se podrán incluir las aportaciones de cada grupo. En ese pliego se van a recoger, pueden recogerse algunas de las alegaciones que presentaban los grupos que, por otro lado, son cuestiones razonables y lógicas, como que el pliego vaya informado por los servicios de asesoría jurídica y de intervención, cuestión que es preceptiva y que así va a ser. La oposición reprocha también que el expediente incorpora un informe técnico, pero no económico. Plantea mejoras en el campo, pero no las especifica ni dice cuánto costarán. Cuando tenemos, además, un proyecto más endeble, quizás el proyecto más endeble de los últimos años, no se podría hacer una concesión a 30 años porque en 30 años es muy difícil medir las cosas que van a pasar. Podemos considera que la concesión debería hacerse de 5 en 5 años, suficiente para desarrollar un proyecto ilusionante y para cambiarlo si no se consiguen los objetivos. El Ayuntamiento de Burgos pondrá en marcha el próximo lunes una oficina de atención al contribuyente en Capiscol. Va a estar atendida por cinco trabajadores y pretende facilitar a los vecinos de Gamonal y Capiscol todos sus trámites tributarios con el Ayuntamiento. Hemos dado cabida a un servicio que creemos necesario para los vecinos y las vecinas de esa zona. Desde el Partido Socialista hemos apostado por que las administraciones se acerquen al ciudadano y lo único que hemos hecho es dar cumplimiento a una promesa electoral, a un compromiso que tenemos con los ciudadanos de acercarles los servicios. A partir del próximo lunes los ciudadanos del barrio de Gamonal podrán realizar todas las gestiones tributarias sin tener que acudir al Ayuntamiento. Y es que la nueva oficina se ubicará junto al Parque Félix Rodríguez de la Fuente, una decisión que critica el Partido Popular. Es intolerable que un servicio que se pretende dar en algún otro lugar de la ciudad no siga los requisitos legales establecidos y sobre todo nos informe a los ciudadanos y especialmente a los grupos políticos. La sede será atendida por cinco trabajadores, algo que aseguran los populares hará empeorar el servicio prestado en el Ayuntamiento, ya que se perderá aquí a una tercera parte de la plantilla. Lo complicado, y es lo que debiera haber sido, es que tú abres un nuevo servicio en una zona, en un barrio de la ciudad, evidentemente contratando nuevos profesionales. Esa es la clave. No abro en un sitio perjudicando el servicio central. Señalan, además, que el local donde va a estar ubicada en la oficina está cedido por un tercero y debería de contar con un estudio de la demanda de este lugar. No se ha tenido la precaución o la previsión de meter este nuevo edificio municipal en alguno de esos lotes para que tenga seguridad, para que tenga vigilancia, por cualquier circunstancia que se pueda producir en este nuevo emplazamiento. Por otro lado, afirman que la administración electrónica tenía que haber estado ya implantada desde hace dos años, una decisión, lamentan, a la que se opuso el Partido Socialista. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde hoy al proyecto de ley para declarar parque natural a los abinares de la Arlanza. Ocupará una superficie de 39.500 hectáreas y va a afectar a 21 municipios, una zona con un gran valor natural, monumental y arqueológico. Este parque, esta declaración, es la culminación de un proceso de reconocimiento de esta singular zona de nuestra geografía, zona que ya estaba incluida dentro de la red Natura 2000, de la zona especial de conservación de las abinares de la Arlanza, de la zona especial para la protección de las aves. El desfiladero de la Yecla en Santo Domingo de Silos es un paraje singular que ha formado la naturaleza con el paso de los años, uno de los grandes reclamos del que será el próximo parque natural de la región, los abinares de la Arlanza. Desde el complejo cástico que supone como la erosión del agua y los movimientos sísmicos han vertebrado la montaña, hasta las panorámicas, la colonia de buitres leonados, a veces se puede ver algún buitre negro, las rapaces y la vegetación. Son las sabinas las grandes protagonistas en estos parajes, un árbol que nace en terrenos calizos y en climas continentales extremos, necesita abundante sol. Es curioso, pero crece sobre la roca y absorbe los minerales y el carbonato cálcico que tiene la roca. Los alcaldes están pendientes de dónde se ubicará la casa del parque, uno de los nombres que suena con más fuerza es el del monasterio de San Pedro de la Arlanza, joya arquitectónica de Castilla, en plena rehabilitación. Estamos dispuestos, no también, si lo quieren hacer aquí, o si no, pues oye, accederles a algún terreno o algo para que lo harían dentro del municipio. El Valle del Río Mataviejas al río Ura, desde Carazo hasta Puente Dura, pasando por Covarrubias, Ortigüela o Contreras, la declaración de parque natural supondrá un revulsivo para toda esta zona. Más de 700 personas de la Federación de Salud Mental de Castilla y León están hoy conmemorando en Burgos su Día Mundial, este año enfocado a la prevención de la conducta suicida. Cientos de personas del Movimiento Asociativo de Salud Mental de Castilla y León se han acercado hoy a Burgos en una marcha, en un recorrido que han hecho por el Centro Histórico de la Ciudad para recordar a las administraciones que destinen más recursos al cuidado de la salud ya desde los servicios de atención primaria. Este año, su Día Mundial, se centra en mejorar la prevención del suicidio. Más de 3.600 personas murieron por esta causa en España en el año 2017, de las cuales más de 200 residían en nuestra comunidad. Un acto al que ha acudido la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que en estos momentos está reunida con los jefes de servicio del Hospital Universitario de Burgos. La creación de una estrategia de prevención del suicidio, junto a la puesta en marcha de campañas de sensibilización para acabar con el tabú y el estigma que rodea el suicidio, así como el incremento de profesionales de la psicología en atención primaria. Siempre estamos detectando desde las asociaciones, los propios usuarios, que si en atención primaria había un psicólogo, seguramente tardarían más en... La gente no pasaría a otros extremos, no tendrían que llegar a un especialista. Correr por la inclusión, ese es el objetivo de la quinta edición de la carrera solidaria de APACE. Desde la organización aseguran que este año la prueba será más desprofesionalizada para que todo el mundo pueda participar. Va a tener lugar el domingo 20 de octubre y comenzará en el paseo Sierra de Atapuerca. Los beneficios se destinarán a la creación de una zona de tratamientos intensivos para población infantil. Lo que queremos es también que todo el mundo se lo pase bien. Para nosotros es una fiesta hacer esta carrera y queremos que todo el mundo participe, no solo deportivamente, sino que vayas, disfrutes, nos conozcas, se acerques. La cuarta edición de la Campofrío Maratón Burgos llega con récord incluido. Las inscripciones se han disparado y van a participar más de 1.800 corredores. Es la cifra más alta desde su inicio. La prueba se disputará este domingo 13 de octubre y los atletas tomarán la salida desde el paseo de Atapuerca. Corredores de toda España llegarán a nuestra ciudad este próximo 13 de octubre para disputar la cuarta edición de la Maratón a Burgos, un evento que este año ha batido el récord de inscripciones con un aumento del 50%. Destacamos el cierre de inscripciones con 1.847 atletas, incluimos los 500 niños que disputarán la prueba no competitiva del sábado, la Chiqui Maratón, que se desarrollará en el paseo de Atapuerca. Un éxito que también se debe a la nueva prueba de relevos en categoría absoluta y por empresas. Novedades que hacen de esta competición una cita señalada en el calendario de muchos atletas de otras ciudades. El evento supone una atracción turística muy importante para Burgos, dado que el 42% de los inscritos viene de provincias distintas a la nuestra. Destaca Madrid, que tiene casi un 15% de participantes en la prueba. El resto de provincias está muy atomizada. La prueba contará con liebres en tiempos muy bajos en la media maratón y en la maratón lo que habla de la exigencia de este evento. El recorrido será el mismo que otros años con la única novedad de la salida y la llegada que tendrá lugar en el paseo de Atapuerca. San Pablo ha vuelto a tener hoy una jornada de intenso trabajo. Por la mañana se ha ejercitado en el gimnasio y en la pista del Coliseo. Ni por la tarde volverá a hacerlo en ese mismo escenario. Hasta el momento sigue siendo una semana normal, sin incidencias destacables, en la que se mejoran conceptos de cara a la visita de Lucán Murcia. El Ubu Tizona ha iniciado muy bien su estreno en la Lec Plata. Los de José Luis Cubillo llevan tres victorias en cuatro encuentros, mostrando una rápida adaptación a una categoría de mucha mayor exigencia física. El Ubu Tizona ha arrancado de muy buena manera la temporada en la Lec Plata. Tres victorias y una sola derrota en las cuatro primeras jornadas ligueras, un inicio casi perfecto para un recién ascendido. El inicio de una temporada para un equipo que acaba de ascender te marca el resto de la temporada, para bien o para mal. Esperemos que, bueno, es demasiado pronto, pero que este buen inicio nos haga estar en una parte acomodada de la clasificación durante la mayor parte de la temporada. El equipo ha mantenido una base de los hombres que lograron el ascenso la pasada temporada, junto a la incorporación de jugadores que conocen la categoría y por ello han dado más experiencia y empaque al grupo. Es muy difícil afrontar todo un reto así con jugadores solo de una categoría inferior, entonces teníamos que tener jugadores con mayor experiencia, que nos aportaran ese saber estar en cancha, esa asimilación de la categoría y, bueno, hemos hecho fichajes que ya habían estado varios años en el Lec Plata e incluso algún fichaje como Galarreta, que había estado en el Leforo durante muchos años. El próximo reto de los burgaleses, el sábado en el plantío a las 8 ante el igualatorio Cantabria-Estela. Y en Miranda la situación aún no es alarmante, pero sí preocupa ya un poco. El equipo rojillo da buena imagen en los partidos, pero no consigue ganar debido a sus errores en las áreas. Aún así, hay confianza en el trabajo diario. En el Mirandés las sensaciones de las últimas semanas han sido contradictorias. El equipo ha mejorado en imagen sobre el terreno de juego, pero no consigue victorias. Saben que hay que sumar de tres en tres para reflejar el trabajo diario. Sabemos que tenemos que empezar a sumar ya de tres en tres, porque al final sumar un punto, asiento de una derrota, al final pues está siempre con el agua al cuello en la zona baja y no te da un poco esa tranquilidad, pero tampoco la gente se está volviendo loca y estamos trabajando bien, los entrenamientos día a día y lo que he dicho antes, queremos conseguir los tres puntos el fin de semana. El vestuario cree clave saber reponerse cuando se ve por detrás en el marcador o recibe un gol. Y si ves que cuando nos mete en gol, pues un poco el equipo se pone nervioso, cambia un poco el estilo de juego y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar mejorar. Aunque recibamos un gol en contra, ser fieles a nuestro estilo, seguir haciéndolo nuestro, que al final es lo que estamos trabajando y lo que ha diseñado el míster y es para lo que estamos preparados. Este fin de semana llega a Anduba la gran revelación de la temporada. El Fuenlabrada es un rival duro, pero los jugadores conocen que la fortaleza en su feudo tiene que ser la clave de la permanencia. En casa tenemos que hacernos fuertes, esto tiene que ser un fortín, con nuestra afición, con nuestra gente y sobre todo el grupo está unido, vamos todos juntos remando en la misma dirección. El balón rodará el domingo a las 12 del mediodía. Y el Burgos Club de Fútbol está a punto de resolver en las próximas horas quién se va a sentar en el banquillo. De hecho, José María Salmerón se encuentra ya en la ciudad con el fin de firmar su contrato y ser anunciado en las próximas horas como nuevo entrenador. Pero para que se haga oficial su incorporación, primero hay que llegar a un acuerdo para la desvinculación de Fernando Estevez y sus ayudantes. Salmerón podría llegar al equipo con su propio segundo entrenador y un preparador físico de confianza. Y la jornada de tercera división dejó resultados de todos los colores para nuestros representantes. La cara amable la dio el Seat Arlanzón Motor que derrotaba por 2 a 1 al Becerril. El lado amargo lo conocieron Arandina, Mirandés B y Real Burgos que cayeron ante Almazán, Numancia y La Bañeza respectivamente. En cuanto al Burgos Promesas, logró empatar sin goles a domicilio en el siempre difícil estadio de la balastera ante el Cristo Atlético. El rendimiento del equipo está aún lejos de lo esperado, pero la afición mantiene un hilo de fe gracias al punto honor mostrado por algunos jugadores. Hemos estado con uno de ellos. El 2 de marzo de 2014. Quien habla es Juanma García, Juan Mita, que no olvida la fecha más importante de su carrera deportiva. Ese 2 de marzo cuando debuté con el equipo de mis amores, el equipo de mi vida. Y como temía que el recuerdo se le borrara de la cabeza, se lo tatuó en la piel. El número con el que debuté. Lleva en el brazo ese 37 con el que debutó en el Madrigal. Desde entonces Badajoz, Marbella y ahora Burgos, donde en apenas un par de meses se ha ganado el calor de la grada. Es bonito escuchar tu nombre y más después de no ver las cosas bien, pues algo estaré yo haciendo bien en lo individual. A pesar de que ha tenido que decir adiós al entrenador que hizo posible su llegada. Fernando es el que me trajo aquí, es el que apostó por mí. Yo estoy también jodido porque al final él es el que confió en traerme aquí. Trabajo, sacrificio y entrega. Nunca voy a dejar de sudar la camiseta, eso lo van a tener claro aquí y lo van a ver. Y yo voy a dar siempre el 100% para este club y para este club. La que promete este rinconero de tierra sevillana, no entiende el fútbol de otra manera. Eso sí, con fútbol nos despedimos. Les dejamos ya con el pronóstico del tiempo. Recuerden, nueva cita con la actualidad local y provincial aquí en la 8, a partir de las 9 con Rafa Rioja. Buenas tardes. En la imagen del satélite de hoy podemos ver cómo, excepto en el este, donde se han formado abundantes nubes bajas y nieblas debido a la llegada de aire del Mediterráneo más húmedo, en el resto de la península hoy ha sido un día de cielos totalmente despejados y de mucho sol. Y para mañana, como vemos ya en la situación prevista a mediodía, siguen dominando en la península ibérica las altas presiones, con aire cálido aún en capas altas de la atmósfera y los frentes, de momento, lejos de nosotros. Mañana será, por lo tanto, una jornada de sol y ascenso de temperaturas en el norte, porque va a llegar viento cálido del suroeste. Eso sí, por la tarde entrarán nubes altas en la mitad sur, nubes sin importancia. En concreto para nuestra provincia, en este viernes 11 de octubre, víspera de fiesta. En el norte, cielos despejados, quizás con alguna neblina por el Valle del Ebro a primeras horas, nieblas que irán levantando rápidamente según avance la mañana, para luego quedar el cielo azul y despejado todo el día. Temperaturas en ascenso, mañana máximas de 27 grados. Ojo en el Valle del Ebro, porque se pueden alcanzar los 29-30 grados. Las mínimas entre 7 y 8. Y con cielos despejados y sol todo el día, excepto alguna niebla matinal. También por el este, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas de 27 grados. Mínimas entre 8 y 9. Por el centro, por el oeste y noroeste, cielos despejados y azules todo el día, con temperaturas en ascenso. Al amanecer fresco, eso sí, aunque menos que hoy. Mínimas entre 7 y 8 grados. Y máximas que pueden alcanzar los 27, incluso 28, por los valles del Pisuerba y Arlanza. En toda la mitad sur, cielos despejados durante la mañana y luego nubes altas por la tarde. También aquí, con temperaturas altas. En el Valle del Duero, máximas rondando los 28 grados, mínimas entre 6 y 8. Y en la sierra, amanecer frío, mínimas de 5 grados, no como hoy, que han tenido un grado tan solo, y máximas de 27, con sol y alguna nube alta por la tarde. Mañana en Burgos Capital, jornada de sol y cielos despejados, como hoy, con amanecer fresco, aunque no tanto como hoy, y temperaturas máximas en ascenso notable. El sábado y el domingo van a continuar las temperaturas altas y agradables, aunque el sábado con un aumento de nubosidad, nubes de desarrollo vertical y quizás algún amago tormentoso. El domingo, con vientos del suroeste que irán arreciendo por la tarde. Y el lunes ya llega un frente con lluvias. Sea el primer frente serio de este otoño. ¡Gracias!